Música 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 Es sólo teatro, entretenimiento fácil. Le repito, haré al arzobispo un impostor, un falso cura, un cretino, un hipócrita. Un hombre en hábito seduciendo a una mujer casada. Eso es lo que verá de cualquier manera la gente. Su fe en Dios se confundirá. En Dios no, en ciertos sacerdotes imperfectos. De los hay, me parece. Los hay. Nadie lo duda, Moliere. Pero ¿para qué hacer un espectáculo de la imperfección? ¿Para qué celebrarla? No es cuestión de celebrarla. Es saber hasta dónde esa idea de perfección es imperfecta, contra natura, tal vez, tal vez. El arte debería mostrar la vida como debiera ser, no como es. Un momento. ¿Qué hiciera? El mundo de las transgresiones, las leyes, deberían de ser castigadas siempre. Siempre. Como, por ejemplo, en la tragedia. Dígale a su majestad, al rey. Le batí como me lo pidió. Con el bufón. Ahora, sáquenlo de aquí. Monseñor. Dos palabras. Según esta lógica, habría que prohibir en masa las comedias. Eso es lo que quiere el arzobispo. Terminar con la comedia en el reino. Prohibirla. ¿Está usted bien? No es nada. Solo me falta el aire. Pero así. Así que usted viene en representación de la Academia de las Letras. Soy su presidente desde ayer. Qué magnífica. Magnífica noticia. Por aquí, maestro. Brasil. Su pedra. Su pedra es... Es que, maestro. Todavía no la veo, pero... Creo que su pedra es... La cumbre expresiva. ¿Está usted bien, maestro? Así. En sus manos. En sus manos está mi futuro. Con esta acta para el rey hace falta nuestra acusación principal. ¿Qué es? Y eres el anticristo. Vaya a redactar de nuevo. Trajo consigo mi sermón. Aquí está. Notable. Muy notable. Seré mañana domingo en Ótrera. Tan pronto. El dios de la risa está de rodillas. Y hay que apresurarnos para dar nuestro golpe definitivo antes de que el rey juzgue este asunto. Pueblo de votos se va a dar temprano de misa para incendiar su casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Siente usted remordimiento? ¿No cree en lo que escribe? Me duele el corazón. Me duele el corazón. Me duele el corazón. Tengo tajicardia. Siento que me va a reventar. Trabaja usted por el placer de su corazón. Sino por el honor de Francia. Y obviamente para su gloria personal. Sí, sí. Cuánto talento desperdiciado, Jean Racine. Me da usted lástima. Le doy lástima a su eminencia. Le doy lástima. Cuánto talento desperdiciado en crear nada. Dicciones. Obras de teatro para mentirosos profesionales. Tendríamos que dejarlo hacer cosas del mundo real. Nombraremos a usted primer historiador del rey. Por fin, Jean. Hace tiempo Monseñor le guardaba las empresas. Tendrá habitaciones en Palacio, en París y en Versalles. Una renta anual increíble. Este hombre no puede salir de una reunión sin medir más de 10 centímetros más que sus congéneres. Y todo el poder y la influencia posible, Jean. Papá estaría orgulloso. Le entrego el discurso que lo inmortalizará como el destructor de la comedia. Y en gratitud, él me quiere destruir a mí como poeta. Y todavía más importante, Jean Racine. Escribirá usted lo que de nosotros sepa la posteridad. Eminencia. Dígame si entendí bien. Me pide sacrificar la libertad irrestricta de mi imaginación para dictar los dichos y hechos llenos del rey Luis. Es una curiosa manera de pensar, Jean Racine. Me pide sacrificar los siglos y la eternidad. Sacrificar a Pericles y Alejandro y a Tila y a los cien héroes de la antigüedad. Sacrificar también y de golpe a todos los posibles héroes nacidos de mi puro y absoluto deseo. ¿Y tanta masacre para qué? Para clavarme a las horas del rey Luis. Más esclavo que cualquier otro poeta menor. ¿Está usted objuzgado, Jean Racine? ¡Abusa de la retórica! ¡Yo soy más grande que Luis XIV! ¡Dulce Jesús! ¡Yo soy más grande que Jesús! ¡Porque yo escribo árbol y crece un bosque! ¡Porque yo escribo agua y reviente el mar! ¡Pero eso es pura fantasía, Jean! ¡En cambio! ¡En cambio usted me envidia! ¡Ante la libertad irrestricta de mi imaginación usted siente unas ansias asesinas! ¡No sea usted ridículo Jean Racine! ¡Y por un momento deje ya de ser un bufón! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Jamás he sido un bufón! ¡Todo artista lo es Racine! ¡Siempre! ¡Siempre desnudando el corazón! ¡Exhibiéndolo en una charola! ¡Para que la gente lo apruebe o no! ¡Expuesto al gusto y al disgusto de la gente! ¡Expuesto a ser el asmerir! ¡Ja! ¡A propósito de asmerir! ¡Lo que sí le sobra para este puesto es su mujer! ¡Una señora ha estrenado la mitad de las camas de París! ¡Para colmo! ¡Lleva el pelo pintado de rojo! ¡Como si fuera la bandera de un burdel! ¡Pensé de inmediato! ¡Debo matarlo! ¡Colgarlo de los cojones! ¡Y darle de comer sus ojos a los perros! ¡En vez de eso contéste lo más serenamente que pude! ¡No es pintado su eminencia! ¡Es su pelo natural! ¡Es una condición, Jean Racine! ¡Deshágase de ello! ¡Un hombre superior no debe tener nada risible entre sí! ¡Además, es pintado totalmente cabello por cabello! ¡Hijo de pelo! ¡Ah! ¡Poder actuar con libertad en la vida real! ¡Sólo es un privilegio que se les da a los santos, a los locos y a los suicidas! ¡Yo, en la falsa vida real, solamente pude decir! ¡Lo siento su eminencia, no puedo! ¡Y discúlpeme nuevamente! ¡He prometido a mi mujer dar un paseo en coche! ¡Vaya de paseo con su hermano! ¡Ya háblele de venenos! ¡Vaya de paseo con su hermano! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de este otro hermano! ¡Fuego! 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 Gracias.